Hola, ¿qué tal? Soy Edreda Gutiérrez, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudio la carrera de turismo y en esta oportunidad voy a detallarles el circuito turístico del departamento de Moquegua. Comencemos. La ciudad de Moquegua es conocida por sus desiertos, quebradas, pueblos pintorescos, casonas, buena gastronomía y exclusivos vinos y piscos. ¿Cómo llegar a Moquegua? Se puede llegar por vía terrestre y por vía aérea. Por vía terrestre, desde Lima, dura 16 horas. Desde Arequipa, 3 horas. Tazna, 2 horas. Y Puno, 6 horas. Por vía aérea, desde Lima, dura 1 hora y 40 horas. Los dos circuitos turísticos que detallaré se dividen en sur y norte respectivamente, comenzando y terminando en la Plaza de Armas de Moquegua. Nuestra aventura comienza a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Moquegua. Esta se encuentra en el pleno centro de la ciudad de Moquegua, en el cual podremos observar y conocer sobre la historia de las piletas ornamentales de las esquinas y central. La pileta ornamental central es obra diseñada por el francés Gustavo Eiffel, quien diseñó la hiponente Torre Eiffel y el viaducto de Garavito. Continuando con nuestro recorrido, conoceremos la fachada de la antigua Iglesia Matriz, en la provincia de Mariscal Nieto, donde ingresaremos para pasar al Museo Contisuyo. Aquí podrás observar exhibiciones de la cultura local, tales como Chiribaya, Estuquiña, Tiahuanaco, Tumilaca y Huari. Una de las características que atrae del Museo de Contisuyo es que conseguirás piezas históricas de 10.000 años de antigüedad pertenecientes al periodo arcaico, así como objetos de cerámicas y textiles predominantemente de los españoles del periodo colonial. Caminando dos metros por la calle Moqueo de Yancas, llegaremos a la Casa de Chocano. Esta casa no es solo memorable por su apariencia exterior, sino por su diseño interior también. Cuando visitemos sus espacios, observaremos muebles, ropa y útiles de épocas pasadas en la familia chocano, además de visualizar un majestuoso crucifijo del siglo XVII. Luego visitaremos la Iglesia Santo Domingo, que se encuentra en la misma plaza, donde se podrá observar los restos de la Santa Fortunata, Virgen y Mártir del Catolicismo. Y el mirador turístico Cristoblanco, podremos apreciar una vista panorámica de la ciudad y caminar por el puente colgante que une un cerro que está partido en dos. Siete minutos en carro, llegaremos a los georíficos de Chinchén. Grandes siluetas de camélidos y otras figuras que marcan lo alto de las colinas. A punto de terminar nuestro primer circuito, a diez minutos llegaremos al Valle Moquehuano, donde realizaremos la visita a dos de las bodegas moquehuanas más renombradas, en las cuales podremos realizar la cata de piscos, vinos, coñac, macerados, cremas y dulces moquehuanos. Finalizado nuestro primer circuito por el sur de Moquegua, regresaremos a la ciudad para disfrutar de un exquisito almuerzo. Continuando con nuestro recorrido, a 27 minutos de la plaza de Moquegua llegaremos a Cerro Baúl. Este santuario huari tiene una gran importancia religiosa y estratégica para la defensa y el desplazamiento entre territorios de la civilización. Aquí podremos realizar actividades como caminatas. Después de visualizar las ruinas de corredores, edificaciones y plazoletas del huari, llegaremos en 16 minutos al mirador de las cataratas de Moyesaja. Aquí podremos realizar actividades como ingresar a las cataratas y truéquin. Luego iremos a la plaza de Torata, que se encuentra a 16 minutos del mirador, en la cual podremos apreciar la arquitectura pintoresca del distrito. Al frente de la plaza de Torata se encuentra la iglesia de San Agustín. Este templo es un edificio que fue levantado durante la época colonial y que presenta una marcada tendencia barroca en su diseño. Al frente del templo, en la parte de abajo, a unos cuantos metros del río, se encuentran unas habitaciones abovedadas que fueron utilizadas como dormitorios para los curas de esa época. Se cree también que fueron utilizados para cuartos de tortura para aquellos indígenas que se oponían a ser evangelizados. Nuestro último recorrido y uno de los más deliciosos son las panaderías de Torata, en donde la tradición y la elaboración del pan se debe a la calidad del trigo que se produce en la región. Asimismo, degustaremos los riquísimos panecillos, como las calientitas empanadas rellenas con queso y azúcar salpicada, los dulces de maicena, los arrojores de miel, por mencionar solo algunos. No te lo puedes perder. Antes de despedirme les diré que la estación favorable para viajar a Moquegua es en verano y primavera. Y aquí les dejaré algunas recomendaciones para que disfruten de su estadía en Moquegua. Muchas gracias.